¡Aplausos! Disfrute lo mejor del reggae en español este fin de semana con la participación de Providencia en la celebración de los 20 años de Cultura Profética. Es una gira nacional que estamos haciendo con ellos en ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá y pues terminamos acá en Medellín. Colombia y Puerto Rico se unen a través del reggae con dos de las bandas más importantes a nivel latino, exponentes de este género musical. Nos queremos invitar este 9 de abril al Orquidorama a celebrar los 20 años de Cultura Profética, la institución del reggae latino. Vamos a estar con Providencia allí tocando. Lleguen a esta fiesta del reggae cantado en nuestro idioma, con nuestra propia identidad. No puedo vivir sin más.